Música 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 La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña Música 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 La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña Música Y con la guitarra, cuando no hay canción La banda cantamos, la banda cantamos Y con la guitarra, cuando no hay canción La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña La banda cantamos, la banda saqueña, porque ya me canta la isla navideña Música 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 Música